SpaceX es donde dice no con límites mientras Elon Musk innova continuamente en tecnología para llevar a los humanos a mayor profundidad en el espacio, es por eso que está tan por delante que la competencia nunca lo alcanzará. Por ejemplo, mientras otros fabricantes de naves espaciales todavía están luchando por seguir el ejemplo de SpaceX en cohetes reutilizables, SpaceX ya tiene una idea realmente loca, atrapar cohetes en el aire usando la torre de lanzamiento Mecasila. La tecnología de atrapar cohetes en el aire, por ridícula que parezca, pero Mecasila está demostrando gradualmente su potencial de éxito. Lo que Mecasila acaba de hacer con Starship es más impactante de lo que piensas. Estén atentos mientras nos sumergimos en este episodio de Alphatec. Recientemente, se ha especulado que SpaceX se ha convertido en un monopolio accidental en el negocio de los lanzamientos espaciales. Elon Musk ha dominado el lanzamiento de cosas e incluso de personas al espacio. De hecho, SpaceX se ha convertido en la empresa de cohetes de referencia para una variedad de servicios. El SpaceX Crew Dragon es el único viaje comercial estadounidense para astronautas a la órbita terrestre baja. El Falcon 9 es la forma más barata y confiable que tiene cualquier cliente de poner algo en órbita terrestre. SpaceX también está implementando el sistema de comunicaciones Starlink, diseñado para proporcionar voz, texto e Internet directamente desde el espacio en todo el mundo. No olvidemos Starship, el monstruoso cohete que ahora se está desarrollando en las instalaciones de SpaceX Starbase en Boca Chica, Texas. Cuando el Starship esté operativo, podrá lanzar inmensas cargas útiles a la órbita terrestre baja, llevar personas y carga a la Luna y cumplir el sueño de Elon Musk de establecer un asentamiento en Marte. Estas cosas sucederán siempre que los reguladores gubernamentales autoricen más vuelos de prueba. Sin embargo, esa no es la única razón por la que podemos estar seguros de que tendrán éxito. La capacidad de lograr este ambicioso objetivo depende de su desarrollo. Podríamos pensar que producir más y probar más demostrará su progreso. Sí, eso no está mal, pero no es suficiente. El aspecto crucial no es cuántas pruebas realizan, sino cuánto han mejorado a través de esas pruebas. El primer lanzamiento orbital el 20 de abril terminó con una explosión espectacular, pero para evaluar la acumulación e identificar problemas, Starship debe demostrar su valía en el segundo lanzamiento. Mientras tanto, como el próximo lanzamiento aún no ha ocurrido, lo que observamos para ver el progreso de SpaceX son las actividades en Starbase. Una actividad destacada, que nos emociona y destaca el proceso de aprendizaje de SpaceX en el programa Starship, es el apilamiento de dos etapas de cohetes. Esperar, ¿crees que es algo sencillo? ¿Un pequeño paso? Bueno, déjame mostrarte que de hecho es un paso pequeño pero crucial para el programa Starship. Hasta ahora, el concepto de apilar nuestra Starship siempre ha sido un proceso lento y cuidadoso que involucra los brazos de la torre de lanzamiento para garantizar que la combinación sea correcta y perfecta. Incluso hubo casos en los que fue necesaria la intervención humana en el proceso de apilamiento para lograr una mayor precisión. Sin embargo, las cosas han cambiado en los últimos seis meses. Solo para Ship 25 y Booster 9, SpaceX los ha apilado cuatro veces hasta el día de hoy. Este número es casi igual al número total de apilamientos que SpaceX realizó anteriormente para Ship 20, B4 y Ship 24, B7, que fue seis veces en total. No solo eso, sino que el tiempo de apilamiento también ha experimentado un desarrollo significativo. Ya no tenemos que esperar casi dos horas para presenciar una nave espacial completa de 120 metros de altura. En solo un tercio de ese tiempo, SpaceX pudo completar rápidamente este proceso. Aquí hay un fantástico vídeo de lapso de tiempo que muestra cada paso necesario para lograr la alineación adecuada para el apilamiento de Starship 25 y Booster 9. Es una locura cómo la grúa y los conectores pueden moverlo en incrementos tan pequeños. Inmediatamente después, a las pocas horas, SpaceX realizó rápidamente una prueba de combustible para el Starship completo, acercándolo a la prueba de ensayo general húmedo. Este es un gran cambio en comparación con hace seis meses, lo que demuestra el rápido aprendizaje y desarrollo de SpaceX. Y el proceso será un punto crucial para cumplir el objetivo de Elon Musk de realizar lanzamientos continuos en el futuro. ¿Por qué es eso? La etapa superior de Starship tiene un tanque de combustible lo suficientemente grande como para colocar objetos en una órbita estable y regresar. Si pretende llevar su carga útil a Marte, a la Luna o a un punto de Lagrange donde tenemos la mayor necesidad de un vehículo capaz de transportar cargas de cientos de toneladas, necesita consumir más combustible. Querrá completar el trabajo lo más rápido posible si tiene algo viviendo allí porque cuantos más suministros necesiten para completar el proceso de reabastecimiento de combustible, más combustible tendrán que llevar para saber a dónde se dirigen. La única forma actual que tenemos de proporcionarle esa cantidad de combustible es mediante el uso de petroleros lanzados desde la misma base que lo ha hecho Starship. En teoría, podrían ensamblarlos todos a la vez y sacarlos de una plataforma a la vez, pero eso significa que necesitarán más de una docena de etapas inferiores y superiores para soportar cada etapa superior de Starship, y la posible ventaja de costos del sistema se evaporará en gran medida. La configuración de costos ideal sería tener un Starship, un petrolero y un propulsor, y los dos últimos volarían varias veces al día. Si tiene éxito, podría llevar los costos de lanzamiento de cohetes a mínimos sin precedentes. Sin embargo, no será eficiente si el tiempo total de control, apilamiento y abastecimiento de combustible del petrolero es demasiado largo. Aunque, actualmente, no se puede hacer mucho para reducir el tiempo necesario para los controles y el abastecimiento de combustible. Es por eso que la creciente frecuencia de apilamiento con el tiempo ayudará a SpaceX a optimizar parte del tiempo para lograr el rendimiento más eficiente para Starship. De hecho, el éxito de este rápido apilamiento no puede discutirse sin reconocer la importante contribución de la enorme torre de lanzamiento cariñosamente llamada Meccasilla. Es la creación peculiar de Elon Musk desde que anunció atrapar Starship con palillos. Honestamente, muchos de nosotros todavía no podemos comprender completamente las intenciones de Elon Musk al construir Meccasilla, ya que no se parece a nada construido antes. Para no hacerte esperar, se han revelado revelaciones recientes al respecto en la biografía más vendida de Walter y Saxon sobre Elon Musk. La historia de los palillos había comenzado ocho meses antes, a finales de 2020, cuando el equipo de SpaceX discutía las etapas de aterrizaje previstas para Starship. El principio rector de Musk era la rápida reutilización, que a menudo declaraba que era el santo grial para hacer de los humanos una civilización espacial. En otras palabras, los cohetes deberían ser como los aviones. Deberían despegar, aterrizar y volver a despegar lo antes posible. El Falcon 9 se había convertido en el único cohete rápidamente reutilizable del mundo. Las transmisiones de vídeo de los ardientes pero suaves aterrizajes aún hicieron que Musk saltara de su silla. Sin embargo, no estaba entusiasmado con las patas de aterrizaje que se estaban planeando para el propulsor de Starship. Agregaron peso, reduciendo así el tamaño de las cargas útiles que podía levantar el propulsor. ¿Por qué no intentamos usar la torre para atraparlo? Preguntó. Se refería a la torre que sostiene el cohete en la plataforma de lanzamiento. A Musk ya se le había ocurrido la idea de utilizar esa torre para apilar el cohete. Tenía un par de brazos que podían levantar el propulsor de la primera etapa, colocarlo en el soporte de lanzamiento, luego levantar la nave espacial de la segunda etapa y colocarla encima del propulsor. Ahora estaba sugiriendo que estos brazos también podrían usarse para atrapar el propulsor cuando regresara a la Tierra. Era una idea descabellada y había mucha consternación en la sala. Si el propulsor vuelve a bajar a la torre y choca contra ella, no se podrá lanzar el siguiente cohete durante mucho tiempo, dice Bill Rilley. Pero acordamos estudiar diferentes formas de hacerlo. Unas semanas más tarde, justo después de la Navidad de 2020, el equipo se reunió para intercambiar ideas. La mayoría de los ingenieros se opusieron a intentar utilizar la torre para atrapar el propulsor. Los brazos de apilamiento ya eran peligrosamente complejos. Después de más de una hora de discusión, se estaba formando un consenso para mantener la vieja idea de poner patas de aterrizaje en el propulsor. Pero Stephen Harlow, director de Ingeniería de Vehículos, siguió defendiendo un enfoque más audaz. Tenemos esta torre, así que ¿por qué no intentar usarla? Después de otra hora de debate, Musk intervino. Harlow, estás de acuerdo con este plan, dijo. Entonces, ¿por qué no te haces cargo de ello? Tan pronto como tomó la decisión, Musk pasó al modo de humor tonto. Comenzó a reírse de la escena de The Karate Kid donde el maestro de karate, el señor Miyagi, usa un par de palillos para atrapar una mosca. Los brazos de la torre, dijo Musk, se llamarían palillos y apodó a toda la torre Mecasila. Lo celebró con un tuit. Vamos a intentar atrapar el propulsor con el brazo de la torre de lanzamiento. Cuando un seguidor le preguntó por qué no usaba simplemente patas de aterrizaje, Musk respondió. Las piernas ciertamente funcionarían, pero la mejor parte es no tener parte. En una calurosa tarde de miércoles de finales de julio de 2021, se instaló el segmento final de Mecasila con brazos de palillos móviles en el sitio de lanzamiento de Boca Chica. Cuando su equipo le mostró una animación del dispositivo, Musk se emocionó. Patear el culo. Él gritó. La audiencia de este va a ser enorme. Encontró un clip de dos minutos de The Karate Kid y lo tuitó con acento agudo desde su iPhone. Spacex intentará atrapar el objeto volador más grande jamás creado con palillos de robot, dijo. El éxito no está garantizado, pero la emoción sí. Eso es todo por el episodio de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo nuevo. Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación. Tus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a hacer mejores videos para ti. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima. Gracias por ver el video.